Hola, soy Alex Arenol, soy desarrollador de software PHP desde hace más de 15 años y en este vídeo vamos a ver por qué hay que aprender PHP. ¿Qué es PHP? PHP es un software de propósito general que se ejecuta en el lado del servidor. Es un software que se desarrolló en el año 94 y que sirve para, sobre todo, para realizar sitios dinámicos interactuando con HTML y con bases de datos. Es un software gratuito y multiplataforma. Es un software gratuito porque lo podemos descargar desde su página web sin ningún problema y sin ningún coste. Y multiplataforma porque lo instalamos en cualquier sistema, ya sea Windows, Linux o Mac. Tiene una curva de apreciazaje baja y fácil de instalar y es fácil de instalar. Es muy sencillo, se aprenden los comandos muy rápidamente y veremos que la sintaxis es sencilla de utilizar. La interactuación entre PHP y HTML es muy sencilla y si queremos, podríamos ver un ejemplo de cómo funciona. Aquí tenemos un código HTML donde podemos poner un texto, el hola mundo, el clásico hola mundo, entre unas etiquetas, guardamos, nos vamos al navegador, mostramos y vemos el hola mundo. Si ahora le incluimos dentro de este código HTML PHP, también pues mostramos ahora el hola mundo, hola, vemos que es muy sencillo crear código en PHP. Este segundo hola mundo ya lo hemos creado en PHP. Interactúa muy fácilmente con HTML porque ahora aquí le podemos poner las etiquetas que hemos puesto arriba en HTML y podemos ver el hola mundo igual que se veía antes. Podemos realizar también scripts en el terminal, por ejemplo, escribamos un nuevo fichero que se llama terminal .php.php y ejecutar un script sin interacción con HTML ni con base de datos ni con nada que vaya directamente y escriba texto por la pantalla. Guardamos, abrimos el terminal. PHP terminal y lo vemos. Como veis, es muy sencillo trabajar con PHP e interactuar, ya sea solo, o con HTML. PHP es un lenguaje muy sólido y muy maduro porque lleva mucho tiempo en el mercado. Como he dicho antes, se desarrolló en el 94, 94-95 se estuvo perfeccionando. A partir de la última versión, versión 7, ha madurado mucho y ha hecho grandes cambios que permite un trabajo más sólido. Se puede separar fácilmente la estructura de PHP de los proyectos en el modelo vista controlador, que es lo que trabaja con los frameworks. Hay una gran demanda laboral sobre este lenguaje, ya que es muy utilizado y está en la mayoría de las páginas web que hay. También tiene un fácil acceso al software de terceros porque quien publica APIs o publica aplicaciones que quieran trabajar con ellas, tiene siempre ejemplos desarrollados en PHP. Y esto, en líneas generales, es qué es PHP y por qué merece la pena aprenderlo. Si te interesa aprender más sobre PHP, te invito a que pulses en el enlace de la izquierda y suscribas al curso Fundamentos de PHP. Ok. 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 Ok.